Y ni la música se salva en la vulneración de derechos. Hoy al mediodía va a haber una protesta de los músicos de la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires en el marco del reclamo que están llevando adelante. Van a hacer un concierto de reclamo frente al juzgado contencioso administrativo tributario de la ciudad número 17 que pide la correcta ejecución salarial. Están ahí en un diferendo con este reclamo que lleva 20 años que no tiene respuesta por parte de las autoridades correspondientes a lo largo del tiempo. Vamos a charlar con uno de los músicos de la sinfónica que va a estar participando, Martín Moore, que es clarinetista solista de la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires y es parte del reclamo que están llevando hoy, como contamos. No es la primera protesta de este tipo, pero sigue siendo llamativa, ¿no? Sigue generando, no ruido, sino sonido musical. Para reclamar, los saludamos a Martín. Pablo, de este lado, en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, muy buenos días. A vos. A vos. Gracias por atendernos. Bueno, contanos de esta situación. Es un reclamo histórico, ¿no? El que tienen ustedes. Es un reclamo histórico desde que salió la ordenanza promulgada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando no era legislatura, sino era consejo deliberante. Entonces, bueno, la ordenanza fija una serie de obligaciones y derechos para los músicos, es un reglamento de trabajo, y entre ellos está, digamos, la fija, las pautas salariales, los pluses por instrumento que nosotros aportamos, el título, etcétera, un montón de ítems que hacen a la profesión y que nunca se pagaron. Y entonces nosotros iniciamos un reclamo primero administrativo y después fuimos a la vía judicial porque no había contestación del gobierno de la ciudad. No hubo otra manera, hicimos protesta en su momento tampoco. Bueno, el juicio finalmente lo ganamos, duró 20 años. Este juez, Marcelo Segón, el juzgado número 17 del gobierno de la ciudad, nos dio la razón, pero tiene sentencia firme hace 5 años, lo cual cuando hay sentencia firme en general no pasa más de un año para que se ejecute, pasaron 5. Y el juzgado dilata el pago, teniendo todas las, digamos, las fuerzas de la ley, las fuerzas que tiene el juzgado para cumplir su fallo, esto no se está cumpliendo. Y ahora, bueno, está dentro del Consejo de la Magistratura, hay un cuerpo de peritos que tiene que revisar las liquidaciones nada más y que hace 5 meses que está ahí y el juez que podría intimarlos, bueno, le da el tiempo que necesiten, ¿no? Pero así estamos hace 5 años, no es que esto es nuevo y que estamos esperando. Claro. O sea, Martín, la responsabilidad está en la justicia, no en el Poder Ejecutivo porteño. En ambos, porque el Poder Ejecutivo porteño tiene un fallo, no lo cumple, no lo paga. El juez, la justicia tiene que hacerlo pagar y hacerlo cumplir, porque para eso está la justicia y para eso emitió un fallo. Entonces el problema es de ambos, del gobierno de la ciudad que no quiere pagar, a pesar de tener un fallo, y de la justicia que no hace cumplir su propio fallo. Bien, bien clarito. 5 años, para ponerle nombre propio, hablamos de la gestión Larreta y a la actual gestión de Jorge Macri, recién llegado, pero bueno, que ya tendría que ir poniéndose al día también con estas cuestiones, sobre todo como dice Martín Moore, músico de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, habiendo un fallo judicial que así lo impone. Martín, ¿y cuál es la situación general de la orquesta y de los trabajadores de la cultura de la ciudad de Buenos Aires en el marco del ajuste nacional que se está haciendo también? Qué buena pregunta. Bueno, no, digamos, yo creo que los organismos son fractales de la realidad. O sea, reflejan exactamente lo que pasa a nivel macro, a nivel micro. Por lo cual, en la ciudad más rica del país, tenemos a la banda sinfónica más pobre de todo el país. Creo que eso resume. Pobre en el sentido de que no tiene sala de ensayo, el camión se rompe y no se puede hacer un concierto, faltan músicos, faltan instrumentistas, hay músicos precarizados, los salarios son paupérrimos. Bueno, hay un vaciamiento de la cultura en general. Es un organismo que necesita mucha más difusión. La gente casi no la conoce, la banda sinfónica, a pesar de que tiene 120 años. Es el organismo sinfónico más antiguo. Antes, todo el mundo conoció la banda sinfónica porque iba a las plazas, a los paseos. Ahora, bueno, los conocen los que son habitués, pero la banda podría tener una actividad enorme y está como desaprovechada. Claro, bueno, en eso pensaba, ¿no? En otros tiempos donde había recitales en las plazas, había teatros abiertos, había un montón de lugares donde aparecía la orquesta sinfónica, colaborando, participando también en otros eventos, cruzándose con otros músicos. Todo eso está muy congelado, ¿no? Sí, tal cual. O sea, hace falta presupuesto también para eso, ¿no? Y una política cultural que se pueda plasmar para que eso no solo es el presupuesto, son las ideas y la ideología que está detrás de eso. Sí. Martín, igual, bueno, serás consciente, seguramente te pasa y te lo rebaten cuando ustedes van a reclamar por todo esto que corresponde, que es la dignidad de los trabajadores de la cultura y de la música en Buenos Aires y a nivel nacional lo extrapolamos también. Pero viste que está instalada esta lógica de pero bueno, los chicos en Chaco no comen, ¿no? Como si un recurso justificara la falta del otro, ¿no? Claro, pero sí, es una falacia, ¿no? Porque en este país yo creo que hay recursos para todos. Es toda una gran mentira, bueno, si vamos a hablar de política, toda una gran mentira. ¿Por qué no le cobran a las mineras? ¿Por qué no le cobran a los grandes fortunas? ¿Por qué no le cobran, digamos, la plata la tienen que pagar la misma gente? O sea, bueno, es una discusión que es ideológica para mí. Sí, sí, totalmente, claramente. Estamos charlando con Martín Moore, músico de la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, con este reclamo histórico que tienen por el reconocimiento de un montón de ítems y de derechos salariales que a lo largo del tiempo no se fueron cumpliendo. Hay un fallo, hoy van a protestar en el juzgado donde está ese fallo y pidiendo que se obligue al gobierno porteño para que lo cumpla, así nos lo explica Martín. Esto va a ser 12 y media en Tacuarí 124, que es la sede del juzgado, ¿verdad? Sí, perfecto, bárbaro. ¿Ahí qué van a hacer? Ahí vamos a tocar el himno, que siempre tocamos el himno, después vamos a tocar libertango de Piazzolla, y después tocamos Tristash de Strauss. Bien. Y bueno, hasta ahí llegamos. Bien. Hace mucho frío. Bien, bien, que se sensibilice el juez, ¿no? Con la música. Sí, el juez, los juzgados, las cámaras, digamos, toda la familia judicial acá para nosotros está implicada porque, digamos, sabemos que los judiciales se conocen entre todos, entonces mirar para otro lado también es ser cómplice. Sí, y que se sensibilice también la comunidad, ¿no? Que se apropie, que tome como propia la cultura. Sí, lo que pasa es que la comunidad, sí, totalmente, están todos invitados, la comunidad queremos que llegue a la mayor cantidad posible de gente de estos reclamos, pero bueno, los medios masivos sabemos cómo se manejan, que están con un filtro enorme para todo lo que se reclama, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y después cómo se maneja también la propaganda oficial que pone a Buenos Aires como la capital de la cultura en América Latina y nos comparamos con París y con Madrid, pero como vos dijiste, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una orquesta sinfónica precarizada y después ni hablemos de los hospitales, de los transportes y demás, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión también. Claro, no, no, no. Bueno, yo insisto, en este país hay para todos. Es un país enorme, rico, hay un problema del distributivo, claramente. Martín, te agradecemos el contacto, difundimos, bueno, y esperamos novedades, ojalá que positivas. Bueno, muchísimas gracias por la nota, saludos a todos y que tengan muy buen día. Un abrazo gigante, ojalá la próxima te llamemos para hablar de música, de un toque de la orquesta o tuyo como músico, y podamos dedicarnos a eso unos minutos. Cómo no, muchísimas gracias. Abrazo gigante. Martín Burr, clarinetista solista, clarinete bajo de la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, hoy van a protestar al juzgado contencioso administrativo en Tacuarí 124, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el incumplimiento de un fallo del propio juzgado, que tiene el reconocimiento de un montón de cuestiones salariales y laborales que tienen conculcadas, precarizados los músicos de la Ciudad de Buenos Aires, históricamente, pero ahora, en este contexto nacional, ahí Martín Burr, el músico, nos contaba, está mucho más complicada la situación también para ellos y para ellas. Gracias. Gracias.